¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo vlog, un vlog que literalmente me veo obligado a hacer porque me estáis dando una cera en las redes sociales de la hostia cera, en el buen aspecto, en plan de El opi, ¿qué opines de esto? El opi, mira esto, el opi, ¿qué pasa con esto? Esto, ye, Bernardo, traidor Pongo traidor porque ye lo que me estáis diciendo muchos, lo cual no comparto y ye lo primero que quiero decir Antes de nada, si os molen estos vlogs, pido que me dejéis un buen like, simplemente, y que si queréis opinar en comentarios, ahí está la movida Y si os queréis suscribir, tenéis abajo el botonín con la campana y demás, a ver si nos llegamos a los 30.000 suscriptores rápidamente, que ya va siendo hora, papu Os pongo en situación para los que a esto os pille un poquitín el opi, ¿qué me estás contando? Que no me entero Bernardo Espinosa, central, un jugador que estuvo en el Sporting, muy bueno, colombiano, muy potente, a mí personalmente me encantaba De hecho, si buscáis en los vídeos de hacia atrás de cuando se fue del Sporting, podéis ver mi opinión por aquel entonces, que básicamente la mantengo ahora Me parece un tío, lo primero, bajo mi punto de vista, súper involucrado en el equipo cuando estuvo en el Sporting Un pavo que lo dio todo, un tío que ye es Sportingista, porque en redes sociales así lo demuestra, también apoyando al Sporting Cuando se bajó, pues apoyó, siempre en muchos partidos dando ánimos por redes sociales, lo cual a mí me parece un detalle Porque si no estás en ese equipo, no tienes por qué hacerlo, ¿vale? Eso ya que conste, no tienes por qué animar, defender o apoyar a un equipo En el cual tú jugaste, fuiste un empleado sin más, eso significa que el tío ye es Sportingista El chaval, bueno, acababa con Tratu, bueno, antes, un poquitín para atrás, tuvo una lesión muy jodida Una lesión en la cual tuvo que ser operado, tuvo un periodo de rehabilitación bastante largo Y en ese periodo fue Sportingista, o sea, estaba en el Sporting, fue cuando por su lesión debutó Meret, lo hizo de puta madre y demás ¿Qué pasó? Que acababa con Tratu, Bernardo acababa con Tratu, tenía la oferta de renovación Una oferta que llegó tarde, una oferta que ya estaba compitiendo con otras ofertas Y en este caso, él eligió ir para el Middlesbrough También quiero hacer un pequeño paréntesis, pensar que la oferta que en teoría se hizo Bernardo Sí, iba a ser uno de los más altos en cuanto salarialmente, condiciones, bla, 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 bla A día de hoy, los que están cobrando más en el Sporting, hay que dejarlos marchar gratis Como el Pichu Weyer, porque en teoría no tenemos dólares para pagar lo que viene siendo la ficha en segunda O sea que, ya de mano, tener eso presente, sí que ya, ¿verdad? Bueno, sí, estoy como todo, si hubiésemos salvado, si hubiese renovado, todo lo que hubiese por sí Menos Hydra no tiene ningún tipo de sentido en esta vida Pero, en este caso, a lo mejor, con Bernardo nos hubiésemos salvado, no lo sé Mejor que Morevieta y E, mejor que Babin también Una defensa, Babin, o sea, una defensa Bernardo-Mere, hubiese sido la hostia También te lo digo, sí Son muchas variables En este caso, él fue para el Middlesbrough En el Middlesbrough no tuvo suerte, no jugó lo que él quería jugar El Middlesbrough no fue un equipo en el cual él tuviera oportunidades Y ahora surge la oportunidad de volver aquí, a España, a la primera división, al Girona Un equipo en el cual firma cuatro temporales Y por esto llegué por lo que la gente lo está llamando traído No sé en qué momento se os pasa por la cabeza llamar traidor a Bernardo Porque sinceramente hay un tío que lo que tuvo aquí no se puede echar nada en cara Lo dio todo O sea, es que fue un tío que aquí tuvo súper implicado, joder Y un tío que no podemos echar nada en cara A lo mejor, quién sabe si en el futuro incluso volverá Porque es fácil que el Girona esté a Nubaj y nosotros subamos Y oye, pues mira, tienen que ellos deshacerse de pinches o lo que sea Y Bernardo vuelve Vete tú a saber lo que puede pasar Y un tío que es el Sporting, tío Él y un tío Sportingista Y no me mola la verdad que vosotros os metáis con él Y que llaméis traidor Cada uno ya libre de decir lo que quiera Sí, cada uno ya libre de criticar lo que quiera También Pero a mí, sinceramente No me veréis hacerlo en este caso Porque me parece que hay un tío que aquí no se puede echar nada en cara ¿Qué más os digo? Ah, no, perdón Una cosa antes de nada A Bernardo Que sé que seguramente ves este vídeo Porque el de despedida sé que lo viste Porque me mandaste el mensaje y tal Pero si llegues a ver este vídeo Vengo a darte una recomendación Un consejo aquí de colega, colega, ¿vale? De tío en tío, ¿vale? O sea, de tú a tú Ten cuidado no lesionate Porque el equipo al que vas no asume Y cuando digo que no asume Os lo explico Alex Menéndez Un jugador del Sporting Un lateral izquierdo muy bueno Un saludo a Alex también desde aquí Que bueno Por H o por B El Sporting decidió no renovarlo No continuar con él en el equipo Bueno, fichó por el Girona Llegó allí Hizo sus pruebes médicos y tal Dijeron Eh, este pago está como una auténtica bestia Este tío Vamos Un lateral izquierdo de puta madre Vale, perfecto Todo correcto Empezó la pretemporada Y en el primer entrenamiento Tuvo una lesión muy, muy jodida Lesión de tener que pasar por quirófano Lesión De tener que operar De pasar meses recuperándose y demás ¿Qué hizo el majestuoso y señorial Girona? Dijo Eh, espera, 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 espera Lo que dije que tal vez como un toro Que lo olvides, crack de crux Que eso no va por ahí Que tú ya venís lesionado del Sporting Y te voy a dar de baja el contrato laboral Porque no pasaste el periodo de prueba De, ya sabéis Que cuando hacéis un contrato Os pueden poner un periodo de prueba En plan de Mira, yo te hago el contrato Pero si en estos 15 días Por ejemplo De periodo de prueba No me mola como ocurres Te digo que te vayas y te vas Pues eso Y hicieron al probe Alex Menéndez Sé que al final Luego tuvieron juicios Evidentemente Alex Menéndez los denunció Se denunciaron ahí Y bueno, de su puta madre Al final creo que llegaron a un acuerdo En el cual el Girona Tuvo que aflojar los dólares Porque no hay otra Porque no tiene sentido ninguno Es auténtica cerdada O sea que Bernardo Tú recuerda eso Tenlo presente Y a lo mejor Cuando vayas a meter el pie O vayas a un frente de cabeza Piénsate dos veces Si ir con todo Por si te puedes mancar Porque lo mismo luego te echen Dicen ahí Que no, no Que tú ya venís lesionado Del Sporting De hace dos años No del Middlesbrough Del Sporting Ojito Ojito con los valores Y la humildad ahí Del equipo al que vas Bernie Crack Yo Hermano Ya sabes Sin ningún tipo de crédito Ni mucho menos También deciros que bueno Si que fichó bien Si que fichó bien Porque fichó de un equipo De un equipo inglés A lo que viene siendo El filial de otro equipo inglés Porque recordad que No sé si ya te lo ha hecho o no Pero por lo que se ve El Manchester City Quería meter dólares ahí Y comprar el Girona Entonces bueno Manchester Manchester City B El filial Ahí bueno Va a jugar en un filial Que está en primera Así está en primera Un equipo que acaba de llegar a primera Bien Un filial De un equipo Premier En primera No pasa nada O sea Va 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 Que se me está yendo la pinza Que se me está yendo la pinza El tema era ese El tema era hablar de Bernardo Y el tema Hablar de que tíos No tengáis en plan Todo el odio Porque aquí fue un pavo Que lo dio todo Y eso tenemos que respetarlo Sin más Como siempre Cada uno En comentarios Podéis decirme lo que queráis Podéis opinar Podéis valorar Podéis Si queréis criticar Si queréis criticar Si queréis defender Defender O lo que vosotros veáis ¿De acuerdo? Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Recuerda Like Suscríbete Campanina Y nada más Y bueno Tenéis abajo redes sociales Por si quieres ir a Y asalsear también ¿Vale? Nos vemos hermanos Un brazo Crack de crick De crock De crock De crack In the house Del free Del chill Pam Pam Pam